Cuando en realidad es un pan nuevo, dicen que cooperarán en la regla del mundo, cuando en realidad es un pan nuevo. ¿Y cuánto tiempo tuvimos democracia? Democracia. Porque se acuerdan los golpes desde el 30, que se iban sucediendo. Y la democracia luego volvió y se mantuvo porque había habido 30.000 desaparecidos y porque eso creó una llaga fuerte. Pero rápidamente el conservadurismo se hizo del gobierno en los 90 y claro, si están ellos no hace falta golpearlos. Pero a partir de 2008, cuando vieron que Cristina empezaba a gobernar a favor del campo popular, la empezaron a perseguir. Y la verdad es que golpes de distinto tipo hay desde el intento en 2002 a Chávez. Y la verdad es que lo que dicen que esto lo empieza a Evo por irregularidades en la elección, que no le consta a nadie, no me explican por qué el golpe a Evo en 2008. ¿O tienen una justificación para el intento con Chávez, para el golpe a Zelaya, para el golpe a Lugo, para el intento de golpe a Correa, para el golpe a Dilma? ¿Tienen una explicación para cada uno? ¿Por qué no ensayamos una explicación en serio? El norte estuvo un poco distraído con sus peleas en Medio Oriente, pero cuando China se le acercó, miró su patio trasero y empezó a ver sus intereses. El petróleo, el gas, el litio. Bolivia es una potencia en hidrocarburos y ahora es una potencia en litio. Venezuela, que parece que es la preocupación de todos. No les preocupa el hambre en Haití, pero ¡ay, cómo me duele el hambre de Venezuela! La preocupación de Venezuela es por los hidrocarburos, no por el hambre. Es mentira. Acá se conjugan dos cosas. Una, que Estados Unidos nos sigue considerando su patio trasero y piensa que puede hacer lo que quiere con nosotros, y nos domina de mil maneras, con sus multinacionales, con su venta de productos de alto valor agregado y su compra de commodities, con esa aspiradora de capitales que tiene, porque sus bancos instalados acá le ofrecen a sus clientes llevarse la guita para allá. De mil maneras. Y entre otras, con este tipo de golpes. Pero eso, pero eso, se asocia a las élites locales, en todos estos países. Élites que no encuentran una forma de representación para ser realmente democráticos. Porque en Estados Unidos hay una derecha como los republicanos que gana elecciones, porque es representativa de un montón de tipos que piensan como ellos. En Argentina, no. En todos estos países donde hay golpe, no. O no logran ganar nunca, o cuando ganan, duran un gobierno como Macri. Entonces lo que hacen es condicionar todo el tiempo a los gobiernos que representan los intereses nacionales y populares. Y a ellos les exigen, ¿eh? Bien exigentes que son con ellos. Si roban, son los únicos que roban. Si nombran un juez, son los únicos que nombran un juez. Si hay un periodista que pasó de un canal al otro. Porque viste que cuando los censuraban a ellos, a Laje lo echaron un viernes y el lunes la juraba en América. a Feynman lo echaron un viernes y el lunes la juraba en América. a Alon Govardi lo echaron un viernes y el lunes la juraba en Radio Mitre. Nosotros no la juramos más cuando nos echan. Eso es censura. Pero el problema es ese. El problema es que los tipos no han encontrado una forma de representación. Entonces lo hacen por las malas. Entonces hay un interés de Estados Unidos. Y no me digan que la palabra imperio es vieja. Es muy claro lo que es. Es una potencia hegemónica que para mantener los privilegios para su país absorbe riquezas del resto de los países. Lo hubo siempre y negarlo es para la gilada. Eso conjugado con élites locales que no logran una representación para mantener una democracia regular. Entonces sobrevienen los golpes. Los golpes fueron tan sangrientos en los 70 que buscaron otros porque sabían que iban a tener rechazo de los pueblos. Y empezaron con esos golpes que les llamaron blandos porque se hacen en el parlamento porque se hacen en la justicia. Y ahora volvió el golpe clásico. Y ahora en Argentina hay gente discutiendo ¿Fue un golpe o no fue un golpe? ¿Se lo merecía o no se lo merecía? Esa mujer que asumió a ver esa mujer que asumió que es como si asumiera mi hermana ya fue reconocida por Estados Unidos y por Brasil. No solo que todas nuestras democracias están en peligro están llenando de loquitos la región porque cuando vos tenés tipos como estos como Bolsonaro como Yáñez hasta el mismo Piñera que le anda sacando los ojos a la gente para asustarlo esos son los tipos que en los 70 no solo tenían gobiernos militares sino que había conflictos bélicos latentes todo el tiempo. Las hipótesis del conflicto de Argentina eran Brasil y Chile no hace tanto. ¿Se acuerdan? Estos son unos locos peligrosos porque lo que ponen en el poder estos tipos que no logran una representación popular y tienen que hacer golpes de distinto estilo ahora los golpes violentos porque aparentemente por las buenas van perdiendo porque Alberto les demostró que por las buenas van perdiendo estos tipos además te pueden traer conflictos bélicos. Estamos perdiendo la democracia. ¿Se acuerdan en la serie La Criada cuando dice no nos dimos cuenta no nos dimos cuenta lo fuimos aceptando lo fuimos naturalizando lo fuimos explicando como ese sapo que lo pones en una olla con agua tibia y lo vas calentando de a poquito y el sapo no se da cuenta que está subiendo la temperatura hasta que se murió porque hirvió el agua. Bueno, no esperemos que hierva el agua. Esto está pasando y les pido en serio ya ahora no enojado sino tratando de reflexionar a los que forman opinión pública no se pongan en el medio entre el golpista y el golpeado no son iguales no hay debates entre el golpista y el golpeado se condena y ya en Alemania no hay debates a favor o en contra de Hitler los canales de televisión tienen prohibido hacer eso es un delito eso y ustedes dicen eh, pero estás exagerando ¿a dónde llegás? oíme, acá hubo 30 mil desaparecidos no debatimos en Argentina golpe sí o golpe no no ponemos el titulito fue golpe de Estado pero no hay pero esto que está pasando es grave y va a condicionar ya está condicionando el principio del gobierno de Alberto y Cristina ya lo está condicionando por la negociación de la deuda que es imprescindible para poder salir del quilombo que tenemos esto que está pasando es grave lo defraccionemos todos afiancemos el nunca más porque una vez que hirvió el agua nos mató a todos para no hacer de mil con o pedazos para salvarme entre únicos e impares para cederme un lugar en su parnazo y para no hacer la deuda la deuda y la deuda